Hoy tengo el privilegio de hablar de un locutor que siendo adolescente lo escuchaba presentando las noticias de Radio Bill informando y nunca pensé que tendría el honor de conocer y tratar, es dueño de una voz bien timbrada y modulada Ser locutor es la cosa más bonita que me ha podido suceder en la vida Poder vivir de una profesión todo el tiempo que Dios nos ha regalado aquí en la tierra es una bendición En definitiva puedo decir que la locución ha sido mi vida, ha sido mi pasión y no voy a renunciar nunca a ella Seré locutor hasta que me canten el último au Después de estudiar en la Escuela Nacional de Locución por vía de una tía que recibí en Santo Domingo Ciudad Capital de la República Dominicana Logró que los locutores Alfonso Martínez y Luis Armando Asunción le hicieran una prueba de talento y luego le dieran su primera oportunidad en la radio En 1974 Radio Continental abrió el camino para su exitosa carrera Fue en esa estación que inició como locutor de noticias en radio Laborando luego en Radio Popular, Radio 1000 de la que luego fue su director Onda Musical y Radio Ambiente en Barí Laboró en Puerto Rico como narrador de los indios de Mayagüez Y luego subdirector de noticias de Radio América en Washington Emisora de los Estados Unidos en Norteamérica Por 15 años fue narrador de béisbol en la cadena de los leones del escogido Ese trabajo también lo realizó para los gigantes del Chibao y las estrellas orientales Y sobre todo de estar laborando en la cadena de las estrellas orientales Un equipo a quien tanto quiero y sobre todo una fanaticada que me ha dado un gran respaldo y una gran bienvenida Los últimos tres equipos son del Béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana También es la voz comercial de varias empresas Su voz es luz que aclara los caminos de campos y ciudades Tiene la melodía que llena de ternura al universo El municipio de Villavásquez solo fue la tierra fértil donde nació la semilla que germinó en un fruto de provecho y orgullo nacional Sus ojos pintan colores de fiesta cuando saluda al amigo Su sonrisa es un verso desnudo que espera el traje hermoso que teje su voz para vestirse de calidad especial Es dueño de una historia escrita con seriedad y calidad profesional Sin dejar de lado la parte humana del hombre sensible y sencillo No hay mancha que pueda menguar la proyección impecable de su vida pública y privada Fue reconocido por los cronistas de arte con un premio Casandra Ha ganado varios micrófonos de oro Máximo galardón que entrega el círculo de locutores dominicanos del que fue presidente En la actualidad y desde los Estados Unidos de Norteamérica Está al frente de su proyecto de radio online Radio1000.net El momentito del sábado está dedicado a un profesional del micrófono Que me hace sentir orgulloso al permitirme llamarle Colega A José Pejarán Hombre que hace radio con profesionalidad Y respeto Idea, texto, producción y voz de tu locutor Miguel de Jesús Rodríguez Dios 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 ¡Gracias!